Se puso la minifada, la que tanto le gustaba La que ya no se ponía, porque no la dejaba Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara Por eso hoy se va de fiesta, y no volveré mañana Ya no le interesa, seguir en lo mismo Y yo le dije todavía, esto es solo el principio Porque la vida sigue posicionada, y no pierdo el tiempo Y ya se acaba, y solo recuerda que la vida es pobre Y mucho más no tengo la minifada La vida sigue posicionada, y me quemo y siempre es que se vaya Y solo recuerda que la vida es puta, y todo es puta que no viene y vale Los amores que te riman, son mejor de lejos Y los que lastiman, que no dé consejos Olvidar, y olvidar, hay que beber, hay que bailar Subiéndole esta canción, deja que, deja que llegue otro amor Y duela, y duela, que si estás mejor, pero lejos Y si estás mejor, pero lejos Subiéndole esta canción, y deja que, deja que llegue otro amor Y duela, que duela, que si estás mejor, pero lejos Subiéndole esta canción, y no pierdo el tiempo Subiéndole esta canción, y no pierdo el tiempo Subiéndole esta canción, y solo recuerda que la vida es puta Y no tengo más fuerte que tu minifada La vida sigue posicionada, y me quemo y siempre es que se vaya Y solo recuerda que la vida es puta, y todo es puta que no viene y vale Ya no le interesa, seguir en lo mismo Yo te dije todo bien, esto es solo el principio Porque la vida sigue como si nada, y no pierdas siempre Porque se acaba, solo recuerda que la vida es puta Y no hay más fuerte que tu minifada Y vivir así viene posicionada, y lo que uno dice es que se baja Solo recuerda que la vida es puta, y todo es puta que no viene y vale Y no des spray en el tiempo, o te lejos Subiéndole esta canción, y solo recuerda que la vida es puta Y no hay más fuerte que mi finifada Colombia por el mundo